saludo saludos aquí estoy haciendo un remedio para espantar ahuyentar a los insectos los insectos derretidos de las de este tamaño aquí me queda un poquito la derrite aquí en la estufa a fuego mediano cuando ya esté bien derretida le saca los esta cosita que está aquí se me olvidó la mecha la saca porque la hagamos utilizar solamente derrite dos velas como de este tamaño yo la conseguí en la edad actual ya está derretida entonces ahora podemos pasar a echar este líquido ahora vamos a pasar a echar el líquido en un vaso en el vaso, verdad? el la del aquí ya y le voy a echar una cucharada de de bix está caliente una cucharada de bix va por aquí y le podemos echar, yo le he echado una bolsita de esta de los en los clavitos, especias, se le echa, se le echa la cantidad que usted desea lo podemos ver un poco ahí tenemos la, el bix tenemos el bix ahí, entonces la mechita que le sacamos se la podemos introducir en el centro, verdad? después le ponemos algo para que se aguante en el medio lo que quede así y esperamos que se endurezca y si tiene que cortar la vela de la mecha, pues le corta yo utilicé dos velas, dos velas así se derritieron una cucharada de bix y los clavitos usted le puede echar la cantidad que usted desee y mire, yo tengo esta aquí y realmente yo la utilicé y me resultó ya utilicé esta que había hecho y es bueno para aventar a los mosquitos así que espero que les agradezca esta receta para aventar a los mosquitos bye